La-la-la, 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 la-la-la Hermosa, tiemblo con su mirada, cuando me habla mi corazón se para y solo quiero escucharla Me toca, toda mi piel se me eriza, me vuelvo con su sonrisa y junto a ella la vida se me distinta Y bueno pues mañana ya le echarán agua a este lago, enorme El Monumento a los Caídos y el Cabildo de Tenerife Los restaurantes improvisados que se han puesto por aquí Edificaciones y las puertas para entrar a la Alameda de Santelena Que dividen a la Plaza de España de la Alameda El puerto más allá, las montañas de Alhaga mucho más atrás Área del puerto Y bueno pues mañana ya le echarán agua a este lago, enorme El Monumento a los Caídos y el Cabildo de Tenerife Los restaurantes improvisados que se han puesto por ahí Un paisaje precioso aquí rodeando Santa Cruz Es una belleza Desde el lago de la Plaza España Como está seco se puede tirar unos fotos desde aquí Unas vistas hermosas de Santa Cruz Y ahí está el Monumento a lo largo de todo Vamos ahora para la Feria Parte del Monumento a los Caídos La estructura Y hasta arriba Las montañas de Alhaga son una belleza Rodeando la ciudad de Santa Cruz Miren el reloj del Cabildo Y todo aquello Ustedes ven para mí la estructura aquí El mar suena abajo, chaval Hermosa Tiemblo con su mirada Cuando me habla mi corazón se para Y solo quiero escucharla Me toca Toda mi vida se me risa Me vuelve con su sonrisa y junto a ella La vida siempre distinta La amo como nunca amé Si me faltara no sabría que hacer Ella me entrega todo su corazón Y juntos creamos una historia de amor